Nosotros podemos, sabemos y queremos ganar y transformar y mejorar Andalucía. Este es un partido de ilusión, es un partido de capacidad, es un partido, como bien ha dicho la ministra, de esperanza. Es un partido que tiene todo y lo demuestra todos los días, lo demuestra todos los días en cada una de las gestiones que está haciendo nuestro alcalde y alcaldesa. Que tenemos no solamente la cabeza, la capacidad de poner fórmulas e iniciativas para resolver los problemas de los andaluces, sino que también tenemos la pasión y el corazón que nos hace sufrir por todos y cada uno de esos problemas. Convencido de que el próximo 24 de mayo podemos tener un positivo triunfo electoral, va a ser el triunfo de la estabilidad, va a ser el triunfo de la ilusión, va a ser el triunfo de la esperanza, el triunfo del empleo y el triunfo de un proyecto de futuro que sin duda alguna va a conseguir algo que los andaluces llevan anhelando durante ya demasiados años, que es hacer de Andalucía la mejor tierra de España y del mundo.